y para que tal amigos youtuberos aquí son bien estos de trayéndoles un nuevo gameplay acá jugando con amigos después de muchísimo tiempo es acá en mi cuarto con mi amigo vamos a ver si funciona bien la cámara estamos probando de tiempo el audio está separado al vídeo así que voy a ver cómo le arreglo también eso y estamos en fifa 16 vamos a ver qué tal nos va y vamos a jugar un partido así para ver cómo van los conectados a los comandos está teniendo su mando porque el mío no se tenía problemas y bueno vamos a por como siempre con los clásicos que siempre todo el mundo jugando jugamos pero en realidad y chile pero voy a ver tú elegí otro equipo si quieres hoy no es poco a mí de ganas de los suyos es ya no encuentro bien siempre es negro para que se den cuenta mira mi piel blanca al lado de la misma luz todo yo soy blanco yo soy blanco mira me remango hasta que soy el otro más negro que la noche hoy no encuentro chile ahí está ahí está chile ya listo mira al negro jj jj local no lo pongo blanco también no peee no pe cabellita con ese pejo de chile a ver dirección del equipo no dale nomás ah listo la miércoles ya y este es que el peru tiene 63 si es una tristeza al lado del tu dios muere ¿y yo? no puedo de la mierda no sé inicia el partido nosotros tenemos prendido acá lo que es el parlante capaz se escuche doble espero que no y lo malo es que no sé por qué los comentaristas no se escuchan ¿no? vamos a bajar un poquito el himno lo malo no peee no peee no pese de chile peee no pese de chile peee otra cosa es yo voy a traer tal vez un modo historia o algo así ustedes díganme si quieren que traiga algo así con un tipo de modo historia tal vez con el con lo que se quiera ¿no? los jugadores y toda esa cosa que debe ser armas tu equipo ustedes díganme en los comentarios si quieren que traiga si quieren que traiga oh shit shit nigga ahhh faul peee no pe no peee no pe no peee faul peee vete esa noops no ve... ve tenía que ser peruano hay que ser.. sensor Yo soy choro, yo soy choro Yo te robo todo, hasta lo pisco Mi cosa es que él no es chileno A ver, es peruano Es que sería chileo ¿Un chileno negro? No, mentira ¿Hay chileno negro? No, no creo Nunca he visto un chileno Hablando de niggas Tiene que ser negro Se resbaló el negro El otro también se cayó No, puede ser Uff No, ¿qué haces? Ya, ¿qué haces? Puta Ahí va, ¿qué fue? No puede ser, si está en la obra, no Uy, ¿qué pasó? Encima aplaude No sé qué pasó, pero Ok, mira, oh, ¿qué? Saltó cuando él estaba afuera Yo pensé que había entrado Toma negro Deja de desaparecer negro No, no No, no Más bien por tu culpa Ahí está Ahí está No, no 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 Mira, se resbalan todos los jugadores Mira, se caen, se caen Ahí está Ahí está Aprovechen Jálale el polo Se va a chorrear Se va a chorrear el polo Se va corriendo No, no, no No, no, otra vez Lo botó, lo botó, lo botó Si el Perú quiere ganar potencia Si el Perú quiere ganar potencia Ahí está A todos los choros no me van a venir Ahí está Muy bueno No, no Está afuera, mi hermano No, no, no No, 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 no Pero tú estaba Me equivocaron No, no Ahí está Lleva Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aquí está Sal ¡No! Se cayó un muro ahí Ahí está Mud, ese era para meter ahí El idiota le pasa lo Uy Ahí va, así nomás, lentito. Ah, lento pero seguro. Ahí va, viste. ¡No! Ahí va. La pelota guía, no me acuerdo. A ver, ahí la probó. Ah, sí que sí, es una beguetita. No, es que... Es que le chocó al tío de mi jugador. No, nada, nada, nada. Ahora sí. ¡No! Viste lo que hizo. La grulla. Ahí va, ahí va. 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 ¡Ay! Se barrió en cámara lenta. Claro, bueno. Ahí va, ahí va, ahí va. En la vida va, ahí va el negro. Este, se entró la... Así, así mete a la cancha. Ahí está, ahí está. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Corre! ¡Corre ya! ¡Qué pedero! ¡Rúbale la cartón! Se cayó a mí. ¡No, no! Se cayó solito. ¡Bárrate! ¡Bárrate! ¡Bárrate otra vez! Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Golazo! ¡Viste! ¡Viste! ¡Ya está bien! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasó? ¿No? ¿Viste un guerrero? No sé. Se pasa a la otra banda. ¿Cómo va a ser guerrero que se pasa a la otra banda? Me decía mucho pierde, pebé. ¡Mucho pierde! ¡Me voy a Chile! ¡Me pamea con ellos, eh! ¡Tama! ¡Míjime! ¡Ese gol ahí! ¡Tama! ¡El otro negro! ¡Para eso sirve! ¡No es el capitán! ¡La copa! ¡No ganó! ¡La copa le vino! ¡No eran borrachos! ¡Mucho! 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 ¡Negro! ¡Corre! ¡Mucho! ¿Hace cuenta que la policía está ahí? ¡Oh! ¡Mucho! 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 ¡La barra parada! ¡La barra parada! ¡La barra parada! ¡Los del asiento! ¡Los que tienen las banderas! ¡Mucho! ¡Corre! ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Ahí tengo gol! ¡Ahí tengo gol! ¡No! ¡Legita esa! ¡Ah! 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 ¡Mucho! ¡Te humigo así! ¡Pero así! ¡Tama! ¡Gigi! ¿A qué elegí esta huevada? ¡Otra vez! ¡No! ¡Con eje! ¡Soy negro! ¡Pero no entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Baja! ¡Ahí está! ¡Van a correr! ¡Es una maceta! ¡No me pasa! ¡Ahí está! ¡Oy! ¡Este es Matrix! xoxx NOOO me que PAMADES que paso? Ay measto, crépito Madre mía uy que paso? no se que paso uy que fue? si dio falta de que es que le robaste le robaste por negro por negro por negro en el que le pasó falta qué partería parase toda la vez es que... vio una actitud sospechosa le quería robar el anillo ay no pase ah ah ay este es negro, este es fácil no, que paso? se robó la pelota le iba a dar paso que le pasa? te voy a encontrar en la pelota mira esto, mira esto, es para tu libro ay, que paso? se me ha echado a mi pelota que paso mi compadre? me estan picando las piernas me ha terminado el primer tiempo me esta bailando la macarena creo que acá entran dos partidos son dos tiempos dos partidos otra vez saco yo, por cipro yo traigo el turno si, porque era mi turno hasta eso, te robas el turno no, tu empezaste primero no me robas el turno la combinación lo hará oliver y ve ya pee oliver corre marrea ahí va se necesita la hora no se va a agarrarte pego ahí va viste esa por que frenas? te daban veinte metros tu dejo no se ve, ya se vi que es el turno ahí va este vuelo pateo, ah su... no, negro, por que te vuelvas? mira que paso se tropezó solito que fue? no paso nada no va a poder torcer porque se tropezó ay la repetición mire nada te quiero, no voy a decir que ahí que yo le echo falta, yo me tiré paso la pelota y no es mi culpa que se le lanzó contra mi ya la yaqueta ahorita le robamos a ese ay la pelota tío mamá, ¿dónde está la repetición? no se, ni repetición eso sí ah mira, ahora echan el spray de ahí en la pelotita viste no se te doble arquero, ya fuiste tu compadre mira como te va ahí viene el gol ooooh se le tocó, no? pa que la tocas? ahí va este es el gol la bote yo? no me doy cuenta peta todo te roba ese ahí va ah, otra vez creo si media hora después y ahora sí esta es la buena chinga otra vez jajaja ella está por favor y a esta sí ay 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 qué pasó qué haces no me la veo la madre ay ya 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 tranquilo, tranquilo, no pasa nada no pasa nada tú es el choro no me va ah se me va ay pero ay ella la tenía ahí, la bota al fondo sabes que? resbala, te muere te veo tú ah se me esperan a empezar ya te mira le he llenado, ay corre ay porque no corre porque te estoy blanqueando ahí muera mía jajaja estoy solo, estoy solo, estoy solo toma ay no me digas que falta ahora porque no, adelantado creo no, falta te caí el jugador ay qué pasó toma por negro la cosa amarilla ya igualito que en la selección pero... es un racista por favor ah no por qué no estoy con mi equipo carajo nooo ya está bien ay 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 falta eso ay 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 que hace ese loco a Oscar ¿Qué es eso? ¿Parece una jacinta? ¡Bichas, wey! ¿Qué haces, wey? ¡Pero no va a correr al otro lado! ¿Dónde te robas esta pelota? Los señores son más choro que chacarón ¡Ue! No todos, los que se roban realmente, wey Pero dicen que el pisco es sabor Un poco más dicen que el ceviche ya es chileno ¿Se han dicho, no han dicho nada? No se... Tanta coña que se roban Ahora viene un sepultor chileno Y te denuncia Es de broma, wey Pero es la verdad también, las noticias O sea, hay productos que son de acá Y yo me perro... ¡Ah no! otra vez otra vez otra vez que pasa? roja cuatro amarillos para la colección hasta con el arquero también era amarillo acá va otro gol ahorita viene el gol ahí está ahí va me cae en la cara es una gran es este ahi te voy ay ay que suerte dios le hago un sombrerito si no ponía la mano ay cuando acabece cualquier cosa ahí está no puta madre en serio? hasta en la vida real no se pasan bien mierda ahí va ahí va corre ay se comí no puta mm y yo? se me ¿que momento? esperate me hace cambio Y santo 5 rajas No waaa ¿Y estás cambiando a un jugador que no tiene tarjeta a María? No, bueno, en realidad no me importa eso, medio campista. Ahí está Jotun, Jotun. Jotun, Polo, medio campista, o sea, defensa izquierda. Por Trau, qué mierda. Yo no conozco a nadie de los de Perú, sinceramente, pero... ¿Qué más, qué más? No sé, defensa izquierda de mi césped. ¿Quién cero césped? Te lo voy a poner acá, mi árbol, listo, ya. Un círculo para estar listo. Oye, espera, espera. ¿Qué? Yo creo que está... No. Apreta, Peñuel. A ver, ¿hay alguien conocido? No sé. No conozco a nadie. De Chile no conozco a ningún jugador. No, no, no. Bueno, ahí dice mi cambio. Se van estos chistosos, ya. Rápido, más rápido. No me voy a tapar, me voy a tapar. No me voy a tapar. No me voy a tapar. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasa nada. ¿Qué va? Madre mía. Estos están cansados. No corren ni una cuadra. ¿Qué va? Pues tú le dices chela. Acá les tira. ¡Ay! ¡Otra vez! Este es un gato. El gato negro. Fue para un partido, mamá. Pero sí. No te llamamos. Ahí va, mía. Este es gol. Este es gol. ¡As! Vamos. ¡Vamos! ¡Corre! ¡As! Mami. Estoy cansado. Pero estoy chocando. No. 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 No puede ser. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué hago! ¡Buena! ¡Corre! ¡Buena! ¡La hueá fome! ¡La hueá fome! ¡La hueá fome! ¡La hueá fome! ¡Corre! ¡No corre! ¡No! ¡La hueá fome! ¡Tica todo! ¡No! ¡No corren ya! ¡Mira! Están en rojo. No. ¡No! ¿Qué dice? ¡Bueno! ¡Medítame! ¡Yo me voy hacia esta mirada! ¡Jajaja! ¡Hanta chile se va! ¡As! ¡Siempre! ¡Puey! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Estamos acabando de dormir! ¡No me pasa nada! ¡Estos son negros! ¡Pues se nota que son negros! ¡Porque no se cansan! ¡Siguen corriendo! ¡Ya sentan muy bien! ¡Ya siguen corriendo! ¡Ya! 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 ¡Buena! 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 ¡No! 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 ¡Qué pasó! ¡La redonda! ¡Penal! ¡Ya! ¡Llego! ¡No! ¡No! ¡Está recién dentro! ¡Me duele roja! ¡No! ¡No! ¡Ahí está ahí está! ¡Ahí está ahí está! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Morí! ¡Morí con el final! Al final la selección sea de la vida real como acá es lo mismo, así que también sabe jugar más que yo fútbol, así que por eso me da nada. En mi modo, espero que les haya gustado, digamos el resumen de partido nomás ya para que, o sea, el 3-0. Vidal, Vidal metió gol, ahí al penteo del arquero, se la fue mal, GG, well played, dijo el arquero. Vamos al segundo, ese es el segundo, ¿no? El cabezazo, ¿qué cabezazo? El cabezazo, puh, 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 puh. ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Ese era Vidal? ¿Ese es Paolo? Paolo Guerrero, entonces se pasó a Chile y dijo a la verga yo quiero ganar. Y el otro casi meto gol, ahí el negro dice me pongo a bailar igual. El Totó se dice el Totó. Y el del tercer gol, pues bueno, GG, well played, besa el piso porque no tiene a nadie que empezar. Espero que les haya gustado este gameplay Nos vemos en el próximo video Recuerden si desean más de esto De FIFA Con la cabeza Yo, ¿estás seguro? No pasó nada Si desean más de este juego Pónganlo en los comentarios, denle like Suscríbanse, si no están suscritos Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!